no se saldrá con la suya quiere bloquear juicio político contra petro buscate en el encuentro de opositores que se desarrollará al cumplirse los primeros dos años de petro en el poder también tocará temas como elecciones 2026 líderes de oposición se reunieron este miércoles 7 de agosto para definir estrategias que le permiten encarar el segundo tiempo del presidente gustavo petro pero también establecen las líneas estratégicas para el juicio político contra el mandatario la cita fue programada para las 10 de la mañana en el capitolio nacional los que se han encargado de bloquear el juicio político al presidente petro no crean que se van a salir con la suya indicó en el trino representante a la cámara por el centro democrático jose jaime uscategui en el encuentro de opositores que se desarrolla al cumplirse los primeros dos años del petro en el poder también se tocó el tema como elecciones 2026 las acciones legales en contra del gobierno nacional por su cercanía con el régimen de nicolás lauro y entre otros temas estuvieron presentes además de uscategui los representantes no alemán castillo y los senadores miguel uribe turbay david luna jota fernández además de los concejales julian uscategui y daniel briseño el excandidato presidencial enrique gómez y el ex vicepresidente francisco santa en la mesa se buscó definir las acciones para avanzar en el juicio político que se adelanta en la comisión de acusaciones establecer las opciones legales de carácter internacional para denunciar la relación entre el gobierno de colombia con el régimen de maduro y de cara al año 2026 plantar los esfuerzos pertinentes para garantizar la prioridad y transparencia para las elecciones de congreso y presidencia de la república además de otros temas relevantes para la opinión pública